Explícame otra vez tus recursos, tus bases y tus flows son mejores que los que yo uso Eres una joya que empezaste desde abajo y por mamar 5 o 6 pollas te marcha todo de lujo Mis huesos pa' ganar movilidad igual que crujo mi cerebro que me da estabilidad He vivido tan poco que he soñado demasiado como tú y no baste tanto que te has quedado estancado Con candados me ha dosado con piscina, que irán contigo pero eso es mentira Tira con tu piba que yo a ti no te jodo, pon tu vida en el cine, en el rap no cabemos todos Haz tu vídeo con tus chicas de interviews, solo quedan los reales cuando quiebran todas que use Por tu frente rozco mi bala, tu rap me toca la polla y yo te lo digo a la cara A añitos de flow sobre tu nuca, partió tu rap en dos y media city y ya está muda La vida da palos y mi única ayuda es reunir a dos colegas y acabar como una cuba Dudas en si hacer esto o hacer lo otro, yo actúo por impulso si me tienen como a un loco Le eché un pulso a la mala suerte, pero ese día ella estaba más fuerte Yo también sé ser un hijo puta, no me preocupan tus habladurías Deberías hacer tus deberes, yo saco mi furia Porque en el mic tú a mi no me durarías Tengo ganas de escribir puta el iPod colapsado Me gusta jugar sucio para que acabes manchado La noche acaba y la cama me llama Tú cuentas historias pero con esto no contabas Kone Que me vienes tú a mi hablar de rap Si os parto a todos 2010 2010 Selecta Studios El caso está maquinando ahí Para que suene perfecto Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah